Hola, ¿qué tal estáis chicos y chicas? Vamos hoy a por Twatskull y Twatskruel en esta ubicación exactamente donde ya vimos que podíamos buscar a Reichu poniendo y quitando el picnic aquí en esta roca con los nutripoderes variocolor 3, tierra y encuentro 3 ya simplemente vamos a reiniciar y reiniciar y ver delante normalmente esos 3 grupitos de un Twatskruel y 4 Twatskull es un Pokémon que se diferencia muy muy bien, ahora lo vais a ver, que me sale a mí aquí primero el Twatskruel y nada, dejaros la receta que me la pedís en los vídeos normalmente como no hay una sola yo hago una un poco más complicada normalmente porque la que usa dos especias saladas no la puedo hacer siempre porque especias saladas son muy escasas pero la que yo uso es esta, tomad nota, dos de jamón cocido tomate, cebolla, pimiento verde y dos especias distintas o las mismas pero que no sean dos dulces por si acaso que a veces te dan problema, ni dulce y ácida, ¿vale? dos de jamón cocido, uno de cebolla, uno de tomate, uno de pimiento verde y las dos especias esa es la que yo utilizo y ya me despido diciéndoos varias cositas lo primero que en esta zona con los nutripoderes tipo tierra hasta es más fácil que dando vueltas por todo el bosque ese como así otoñal os salga antes uno de estos Sainis que haciendo este método, en mi opinión y la otra es que seguramente ya deje de traer tantísimos vídeos como estoy trayendo incluso haga un paroncillo pero os agradezco muchísimo el apoyo como siempre digo, todos los comentarios me han encantado todo ha sido de buen rollo y nada, seguid pidiendo, yo si puedo seguiré trayendo alguno más pero como siempre dejad un like, suscribiros si no lo estáis un abrazo de mi parte y adiós